Aplausos 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 Vamos a la distancia, si es hoy el propósito Si la distancia te ama, jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia, si es hoy el propósito Nos celebrarás mi alma de argentino y de caldo Tu mirada se esconde tanto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Lejos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una pura y atrás del mar Si eres tan danza un día, me esperan lo dejes Y a mi niñez, le harán la segunda voz Y al fin, con dos carregantes, con mi orgullo Me encantaré la oreja del corazón Vamos a la distancia, si es hoy el propósito Si la distancia te ama, jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya Y si no quiero amor, vos llevarás mi alma de argentino y de caldo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!